Las lágrimas ocultas de Kate. Le rogué a Harry que se quedara pero la demonio Megan no lo permite. Lamentablemente, no hubo una gran reunión feliz para la familia. Hola, y una muy cordial bienvenida al canal de noticias de YouTube de Megan y Harry últimas noticias versión 3.0. Después de dos años de lucha, nunca iba a ser fácil para los Cambridge y los Sussex enfrentarse finalmente cara a cara. Pero fue una reunión que Katherine esperaba desesperadamente que saliera bien para que las parejas finalmente pudieran hacer las paces. Pero a pesar de las mejores intenciones de Katherine, las cosas no salieron según lo planeado. En cambio, Harry y Megan regresaron a los CEU antes de que terminaran las celebraciones del jubileo. Kate tan molesta. Realmente esperaba que Harry se hubiera quedado en Londres más tiempo para que todos pudieran pasar algún tiempo juntos. Según una fuente real, teniendo en cuenta su historia, Kate parecía hacer todo lo posible para evitar correr con su cuñada Megan. Durante la tropa, el color que estaba observando desde una ventana separada en la oficina del mayor general. Mientras tanto, Megan entretenía a los niños Tindle y Phillips desde otra ventana. Las fuentes informaron que Harry y Megan esperaban recibir una bienvenida más cálida durante el día. Curiosamente, según los informes, se saltearon un almuerzo posterior a la tropa que se llevó a cabo con todos los primos que no pudieron ir al balcón, así como sus socios. Y luego, el día siguiente fue aún más estresante para Katherine después de que Harry y Megan fueran nombrados reales de segunda fila durante el servicio de acción de gracias. Katherine se mantuvo muy neutral durante todo el servicio. Según el experto en lenguaje corporal DR, Lois Mother, pero Megan hizo un fuerte movimiento pasivo-agresivo al voltear la cabeza cuando Katherine pasó, lo cual fue una falta de respeto e infantil. Y después de todo lo que vimos durante ese fin de semana, siento un poco de lástima por el príncipe Harry. Él es una mera sombra de sí mismo. Su personalidad parece ser totalmente diferente en estos días. Creo que realmente esperaba que la gente en los EU continuara cayendo sobre él con millones vertiendo lo que están predicando. En mi opinión, eso es todo lo que esperan que necesiten hacer cuando se trata de trabajar. Megan pensó que era demasiado trabajo visitar patrocinios y desarrollar organizaciones benéficas. Charles pagó a sus dos hijos dos millones al año cada uno por el trabajo. Y luego aparece Megan y nunca ha ganado un salario de dos millones por año en toda su vida. Tampoco tenía acceso al personal y la propiedad, además de todos los gastos pagados. Así que Harry cobró dos millones por aparecer de vez en cuando con un discurso preparado. Quiero decir, es un buen trabajo. Si eres capaz de conseguir tal cosa. La gente dice que los opuestos se atraen. Y creo que esa es exactamente la razón por la que Harry se encaprichó por primera vez de Megan. Por supuesto, fingió que tenían ideas afines, pero parece que Megan rápidamente tomó el control de su mente y la forma en que él piensa que ella realmente alteró su perspectiva de sí mismo, así como de su familia. Y por supuesto su juicio moral. En los últimos cuatro años, Megan pareció lavarle el cerebro por completo a Harry y es posible con cierto influencer. Ahora entiendo que estas son situaciones bastante diferentes, pero me hace pensar en lo que los trabajadores misioneros les hicieron a los aborígenes australianos durante la temprana ocupación colonial británica de su tierra, la forma en que ella le lavó el cerebro por completo a Harry. ¿Ven? ¿Por qué eran tan inocentes porque había un pueblo tan generoso? Inicialmente, esas personas realmente dieron la bienvenida a los visitantes blancos. Al principio, pensaron que eran algo así como espíritus divinos. Compartieron su comida con ellos e hicieron que lo que era un viaje realmente difícil fuera bastante fácil para sus invitados. Tomaron el control no solo de su tierra, sino que también les lavaron el cerebro a las personas para cambiar sus valores al hacer que los suministros de alimentos fueran mucho más fáciles de acceder y también les ofrecieron otras comodidades a las que antes no habían tenido acceso. Esos misioneros los convencen de convertirse al cristianismo. Pero el hecho es que ya tenían su propio destino. Y como dicen los ancianos, tenían su propia espiritualidad y realmente sus historias no eran diferentes a los diez mandamientos. De alguna manera podríamos decir que su religión era incluso un poco mejor porque tenían que respetar la tierra y sus mayores. Y si violaban la ley, recibían castigos con lanzas y se les dejaba sobrevivir o morir solos. Si sobrevivían, no eran perdonados a menos que expresaran mucho remordimiento o hicieran algo de valentía extrema. Ahora entiendo que ese ejemplo es bastante diferente, pero realmente demuestra que no importa cuál sea nuestra raza o credo. Los valores humanos son los mismos en toda la humanidad y ese es un patrón de supervivencia instintivo. El sexto de Harry en la línea de sucesión al trono. Y esa es una familia tradicional que se remonta a más de mil años. Y Meghan era consciente de lo estoica que es realmente la jerarquía británica cuando fue por primera vez a Londres para conseguirle un rico aristócrata. Obviamente, había estado leyendo sobre la familia real británica que estaba en los tabloides, y sabía que Pipe y Harry habían sido vistos juntos. De hecho, había una publicación en internet que leí que se eliminó desde entonces. Pero bueno, Meghan lo compartió con una de sus amigas y estaba comparando el de Meghan, pero favorablemente con el de Pipe, no fui la única persona que lo vio. Así que entendí la razón por la que el taxi de Middleton la mantuvo fuera de la boda de Pipe. Querían evitar una especie de batalla de traseros. Y de todos modos, para ser honesto, no creo que Harry haya sido nunca tan buena persona. Creo que encontró un alma gemela cuando encontró a Meghan Markle. Era un gran desastre mucho antes de que Meghan hundiera sus garras en él. Ella lo ayudó a ser realmente la persona que siempre quiso ser. Sin embargo, no parece darse cuenta de que la mayoría de la gente no es fanática de los niños llorones, y ahora nadie ni el mundo entero lo quieren ni lo respetan. Antes de que Harry se mezclara con Meghan Markle, quien claramente no es la mujer adecuada para él. Le estaba yendo bastante bien y al menos era popular, pero lideraba con mucha facilidad. Está desesperado por un modelo a seguir positivo. Ahora creo que eventualmente se separará de Meghan. Y si no lo hace bien, eh, esa relación va a terminar en tragedia y miedo. Lo que realmente me encantaría ver es que regrese a la familia y se rehabilite profesionalmente. Creo que los británicos tienden a ser personas bastante indulgentes. Creo que aceptarían absolutamente al príncipe Harry y sus hijos, suponiendo que pueda mostrar algo de remordimiento y humildad, pero nunca confiarán en Meghan. Y este problema no tiene nada que ver con el color de piel de Meghan. Hay otros miembros de la realeza que están casados con cónduges mucho más oscuros que Meghan. Winstead, lo que tiene que ver con su carácter, su falta de lealtad y su falta de respeto por la cultura. Y ahora que han sacado esa foto de la chica que dicen es Lily B. Supongo que se espera que seamos amables y reconozcamos que realmente hay niños involucrados. Me decepcionó que Archie y los padres no fueran fotografiados juntos, pero sea como sea, si estos niños son reales, no creo que vayan a crecer felices a menos que Harry pueda regresar con ellos a Fragmore. Siempre he creído que cualquiera que sea el poder que tiene Meghan sobre Harry, él habría sido mucho más feliz y mucho mejor si hubiera dejado que las fichas cayeran donde pudieran. Los británicos son indulgentes. Y creo que no suelen guardar rencor por mucho tiempo. Quiero decir, le habrían dado a conocer sus sentimientos. Tal vez lo habrían llamado algunas palabras electas, pero aún así al final, le habrían permitido cuidar las heridas y continuar. Pero Meghan Markle es una narcisista malvada y directa, y no le importa en absoluto su majestad o la familia real. Ella no tiene humildad. Ella es una desgracia total. Y, por favor, no intentes usar esa tarjeta racista porque ya es muy vieja. Y mira, no creo que Meghan pueda ser una buena madre porque está muy enamorada de sí misma. Está tan obsesionada consigo misma. Está obsesionada con mirarse en el espejo o hacer yoga o lo que sea que haga. Dudo que pase tiempo de calidad con esos dos niños pequeños, si es que existen. Y hay otra gran pregunta en nuestra mente. ¿Podría Meghan realmente ser capaz de amar a un niño que se parece mucho a su padre de aspecto muy promedio? ¿Un niño que no pudo parecerse a quien Meghan cree que es su alter ego rubio, la princesa Diana? Ahora lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo. Simplemente no creo que la niña que vimos en esa foto sea en realidad la hija de Meghan y Harry. Mira, ¿por qué decidirían publicar de repente una foto de cara completa de su hijo cuando han dicho que no a ese derecho? Desde el principio cuando nació Archie. Aparentemente, esa foto en blanco y negro era en realidad una vieja. Si miras de cerca, puedes decir que Meghan es mucho más delgada allí. Y también creo que alguien realmente retocó su cabeza en el cuerpo de otra persona, pero esa foto tiene unos años de lo que otra persona escribió en otra publicación. Y tú, ¿qué opinas de esta pareja? Por favor, dígame su opinión a continuación en la sección de comentarios. Y también hablaremos de sus pensamientos y sentimientos. Si crees que mi video es útil, no olvides darle me gusta y compartirlo con cualquier otra persona a la que le pueda gustar. Y no te pierdas ningún video nuevo del canal de noticias Meghan y Harry Últimas Noticias versión 3.0, haciendo clic en el botón de suscripción a continuación. Ahora, muchas gracias por sintonizarnos, que tengas un hermoso día y volveré a verte en el próximo video.